Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de BoroMV y en esta ocasión vamos a tocar un tema un poco complicado, como es el del enfrentamiento entre el caminero geek y David Morganson. Es un vídeo solo para aquellos que conozcan a ambos personajes o conozcan sus canales de YouTube respectivos. Vamos a ello. Bien, como os decía, vamos a tocar este tema, que es un tema complicado. Os voy a poner en antecedentes. David Morganson hizo un vídeo criticando las políticas de devolución y en general las condiciones de la tienda de Chocón que patrocina al caminero geek. Evidentemente cargado de razones, pues porque simplemente son condiciones leoninas que pueden afectar mucho a los usuarios. Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, no tener una política de devolución clara, no permitir el pago por Paypal, por ejemplo, que es algo que siempre es un seguro de vida para el comprador, tanto en el canal del caminero geek como en el de David Morganson tendréis toda esa información. Bien, esto ha ido escalando en gravedad hasta el punto de que recientemente, en el día de ayer o anteayer, el caminero geek hizo un vídeo en el que exponía unas razones por las cuales podría demandar a David Morganson. ¿De acuerdo? Bien, estos son los hechos actualmente. Evidentemente David Morganson, que no tiene ni su canal monetizado, ni lo tenía, por culpa de todo esto, perdonad, por culpa de lo que David expuso acerca de la tienda Chocón, también criticó a otros como Just Unboxing o, bueno, Topes de Gama, etcétera, etcétera, que son Publitubers. Es decir, simplemente pues cogen los productos, los publicitan y punto. Porque, bueno, sí, es evidente que todos tienen unos conocimientos técnicos importantes en algunos casos, pero a veces no prueban, y voy a decir a veces, no siempre, a veces no prueban los productos como deberían y se encuentran con la opinión de los compradores, de los consumidores, que dicen, ostras, macho, de esto no dijisteis nada, y esto es un desastre en este producto. Y eso ha ocurrido bastante y sobre todo últimamente. ¿De acuerdo? Bien. Expuesto todo, el canal de David Morganson se cerró a base de strikes, argumentando pues difamación, etcétera, etcétera, que esto es algo que YouTube tiene, es muy rápido en algunas ocasiones, pero muy lenta en otras, ¿vale? Total, que le cerraron el canal y, bueno, abrió otro inmediatamente. No tiene ningún problema David Morganson porque, bueno, abre otro, no lo monetiza, no tiene ningún problema, ¿vale? Bien, hasta aquí lo principal. Os he comentado que el señor Caminero Geek expuso todas las condiciones por las cuales podría ser demandado, ¿vale? Al paso del tiempo te das cuenta de que no se sostienen demasiado, no tienen demasiada consistencia esas acusaciones, ¿vale? Primero, porque tergiversa la realidad en muchos de sus puntos para llevarla a su terreno, que es con lo que pretende cargarse de razón. Y aquí voy a hablar de lo que opino de los dos personajes, ¿de acuerdo? Bueno, David Morganson es un tipo que, bueno, la verdad es que nadie le obliga a hacer estas cosas, de meter el dedo en la llaga, ¿vale? Nadie le obliga, lo hace de manera altruista y es un tipo necesario. Es un tipo necesario porque, oye, nos ha abierto los ojos muchos, quizá porque nadie leemos la letra pequeña, hubiéramos comprado en Hocom y hubiéramos tenido un problema. De hecho, incluso hay usuarios que no obtienen una simple factura, ¿vale? Con lo cual, estaríamos hablando ya de condiciones económicas legales, ¿no? Pero bueno, bien, eso sería otro tema del que no me atrevo a hablar, ¿vale? Porque tampoco lo conozco mucho. David Morganson, como decía, es un chaval, pues bueno, que no tiene nada que perder, tampoco nada que ganar, pero sí que tiene una máxima ética que es la de alertar y proponer un camino por el que todos podamos circular con conocimiento de causa, ¿vale? A partir de ahí, él lo que siempre pide es que seamos críticos, ¿vale? Que no seamos muy aborregados, tan aborregados, ¿vale? Que con lo que nos muestra aprendamos a discernir lo que es verdad, de lo que es mentira, de lo que es una fantasía, ¿de acuerdo? Que es lo que ocurre en todos estos canales, que todo es bonito, todo funciona muy bien, todo es maravilloso y cómpralo, que aquí tengo mi link de compra, ¿no? Bueno, es lícito, es lícito, pero todos los productos no son buenos. Bueno, os recuerdo el vídeo que hice sobre la Mi Band 3, que, oye, en ningún canal de los punteros dicen que es un aparato perfectamente inútil en el exterior. O sea, una pulsera de actividad que es absolutamente inútil en exteriores. Flipante. Por lo demás, es un buen aparato, pero no pagaría mucho más de lo que cuesta cuando está en rebajas, ¿vale? Hay otras cosas bastante mejores. Pero bien, eso es otro tema. En cuanto al Caminero Vic, bueno, pues era un chaval que en los principios, en su canal, también hacía podcast, pues bueno, jugaba el rol, no sé si auténtico o no, pero me lo creo, pues de persona humilde, que le gusta la tecnología, que tiene un oficio, un oficio que yo conozco muy bien porque es el mismo, bastante duro, bastante... que exige bastante tiempo y que, bueno, pues su afición era esa, probar teléfonos y algunos dispositivos, pero principalmente teléfonos con total honestidad, humildad y tal, y así era, así era. Yo recuerdo reviews del Caminero Vic en los que ponía para ir un teléfono, un teléfono además de pasta, pero todo esto cambió, pero él sigue jugando el mismo rol, ¿vale? Entonces ahí está el engaño, ahí está la mentira. No debería hacer eso, ¿por qué? Porque no cuesta nada reconocer, oye, que eres un profesional y que estás publicitando, eres un publicuber. Pues no pasa nada, como tantos otros, ¿no? Tú tendrás un carisma que atraerá a unas personas y otros tendrán un carisma que atraerán a otras. Pero claro, este señor, como que es... voy a decirlo, se ha endiosado mucho, ¿vale? Entonces no tolera que hayan opiniones en su contra. No las ha tolerado nunca, pero en esta ocasión se ha pasado tres pueblos. La exposición pública en un vídeo de las razones por las que podría demandar a David Morganson, eso no tiene nombre, eso no se puede hacer, eso no es de caballeros, eso no es de compañeros, eso no es de personas centradas, ¿de acuerdo? Pero bien, yo admitiría, admitiría que el Caminero Vic dijera, bueno, pues oye, mira, he decidido bajarme del camión, cosa que entiendo perfectamente, como os he dicho antes, y quiero ganarme la vida de esta forma. Y bueno, pues oye, tengo que aceptar ciertos compromisos que quiero que conozcáis y va a ser así, a partir de ahora va a ser así. Oye, pues me parece bien, al que le guste seguirá y al que no le guste no seguirá. Pero está diciendo la verdad. Y si te dice, mira, este producto no he podido probarlo a fondo, pero oye, es un producto que se está vendiendo más o menos bien y que tiene buena pinta y yo os enseño lo que os enseño. Es decir, se enchufa y funciona, pero no os puedo decir el resultado que da a más largo plazo. ¿De acuerdo? Bien, todos contentos, no hay ningún problema. Pero lo que no puedo decir es que esto es maravilloso, compra aquí en la Chocón, en una tienda que precisamente tiene condiciones muy abusivas para el comprador. ¿Vale? Entonces, eso no está bien. Y se puede poner este señor como se ponga, eso no está bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Y mi visión de David Morganson. Bueno, mi visión no. Mi conclusión sobre David Morganson. Bueno, por supuesto me he desuscrito del canal del Caminero Geek, tanto de podcast como de vídeo, como de todo. ¿Por qué? Pues porque no me interesa, porque es un señor que me está diciendo una cosa que no es cierta. Entonces, no me interesa. Entonces, como os he dicho antes, a mí me dice, oye, esto tiene buena pinta y lo enchufas y va. Vale, pues me lo creo. Bien. Pero no me diga nada ni que se refiera a tiendas cuyas condiciones no están nada claras. ¿De acuerdo? De hecho, en los últimos vídeos veo que hace publicidad de Chocón, pero los enlaces de compra son de Amazon. No sé, muy raro. Muy raro. Algo debe de estar ocurriendo ahí. Bueno, como os decía, David Morganson. No voy a sacar conclusiones de él. Es un tipo del que participo de su ética. Hay que tener los arrestos que tiene él. Supongo que estará bien asesorado para meterse en estos charcos, ¿no? Y si no, es un inconsciente, pero un inconsciente maravilloso, ¿no? Es decir, nos hacen falta personas así que nos enseñen cosas que, por circunstancia, no vemos. ¿Vale? Pero sí me gustaría incidir en algo. No presionemos a David Morganson ni a ninguno de los que hagan labores similares a la suya. ¿Vale? Se juegan mucho. Se juegan mucho para no ganar nada. ¿Vale? Entonces, los jaleos de venga, vamos, venga, vamos y tal. Sí, pero juégatela tú. ¿Vale? Que eso es lo que estamos haciendo con David Morganson. Él recientemente ha declarado que está cansado. Que está cansado y que, oye, que le han vencido. Que, mira, que se retira. Pero bueno, no se está retirando. Pero no le obliguemos, no le forcemos, ¿vale? ¿No? Porque al final es una persona como tú y como yo que se está jugando cosas. ¿Vale? Entonces, tampoco es eso. Y luego, como reflexión general, debemos de ser más activos. ¿Vale? Más participativos, más implicados. Es decir, ser rebelde en esta sociedad, ni en esta sociedad, ni en este tiempo, ni en ningún otro. ¿Vale? Consiste en ponerse un pantalón de camuflaje de 200 euros y darle dislikes a todo lo que se presente. Eso no es rebeldía. ¿Vale? No nos engañemos. Bueno, rebeldía es partirse la cara. No. Enfrentarse con argumentos, mejor dicho, partirse la cara es una expresión. No quiero incitar a la violencia, cuidado. Era una expresión simplemente. Pero sí forzar a argumentar las cosas. ¿De acuerdo? Es decir, dar a conocer lo que no está bien. Eso sí que es rebeldía. Y eso sí que es participación. Como sabéis, yo soy un entusiasta del software libre y de su ética, aunque siempre he reconocido que a veces peco. Pero bueno, peco por la circunstancia. Porque no todo el mundo es así de aficionado al software libre y su ética. ¿De acuerdo? Entonces, a veces hay que adoptar compromisos, ¿no? En esta vida no todo es blanco ni negro. Es una inmensa escala de grises. ¿De acuerdo? Con esto quiero decir que tenemos que ser activos. Tenemos que jugárnosla hasta cierto punto en determinadas ocasiones. Que, insisto, rebelde no es hacer un like, un like en un vídeo de YouTube, en Facebook o donde sea. Rebelde es presentarse cara a cara con argumentos, apoyar de manera explícita y todas estas cosas. Y eso, de verdad, que se echa en falta cuando tienes personajes que requieren que se les siga para que su actividad tenga valor y sea eficaz. ¿De acuerdo? Bien. No sé si ha quedado claro, pero bueno, quería dar mi opinión al respecto. Y, nada, espero que os sirva para adoptar una posición correcta, tanto en un sentido como en otro. ¿Apoyáis al Caminero Geek? Me parece perfecto. Pero se ha mostrado lo que hay. ¿Vale? ¿Apoyáis a David Morganson? Perfecto, pero ayudadle. ¿De acuerdo? Ayudadle. Bueno, lo he dicho. Muchas gracias a todos y todas. Y os emplazo a un siguiente audio vídeo. Chao. 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 Chao.